¿Qué te ha dado esa mujer? Este es quien es tan engreído, querido amigo Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir Se agacha y se va de lado, querido amigo Querido amigo, vale más, mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro sentadita en su ventana Y si no la miras hoy Ay, la mirarán mañana, querido amigo Querido amigo, vale más, mejor morir Hace cuatro o cinco días Que no la miro Que no la miro sentadita en su ventana Y si no la miras hoy Ay, la mirarán mañana, querido amigo Querido amigo, vale más, mejor morir ¡Claro! TIEMPETE 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 Gracias por ver el video.